Ponen en marcha nuevo plan contra República Dominicana desde el vecino país, pero quiero que se enfoquen, presten atención a lo que vamos a comenzar a relatar. Ya ustedes saben que el vecino país no ha dado su brazo a torcer en la postura de que si República Dominicana no permite que su gente venda, ellos no van a permitir que los vecinos interesados compren. Pero paralelo a eso está el tema de la verificación biométrica, que de cara a República Dominicana es muy importante en tema de seguridad, porque no es verdad que una persona que sepa que en un país X no se tiene registro alguno de él o ella y que por lo tanto es imposible verificarlo a la hora de que decida hacer cosas que quebrantan el orden jurídico de ese país va a echar atrás. Claro que no. Tiene el mejor aliciente posible para ejecutar su obra de maldad. ¿Y cuál es? Que no habrá consecuencia negativa alguna en detrimento de su libertad. Es por eso que es tan importante el proceso de verificar o identificar a nivel biométrico a todo aquel vecino que esté en la frontera o que entre a RD. Ellos también se han opuesto a eso, lo que revela a las claras, oscuras intenciones por parte del gobierno de ese país. Ahora bien, dicho todo esto, lo último que ha hecho el gobierno de ese país dando un paso más allá de inmiscuirse en la labor comercial de su gente, adivinen cuál es. Lanzarle gases lacrimógenos a sus propios ciudadanos, todos aquellos que guiados por el hambre deciden ir a comprar en la frontera con República Dominicana. Pero no solo comprar para comer, sino pequeños comerciantes haitianos que compran para vender. A todos ellos, el gobierno de su propio país ha decidido lanzarle esos gases para impedir que lleven a cabo una labor impuesta por la propia condición casi inhumana en la que están viviendo. Y aquí quiero que usted se detenga y procese lo que acabo de decir, que es una información avalada por medios locales e incluso del propio país que está justo al otro lado de la frontera. Señores, estamos hablando de que el gobierno de ese país no le está lanzando gases lacrimógenos a antisociales, a miembros que pertenezcan a bandas. No, está haciendo esto contra gente que ellos saben que está actuando bajo el imperativo de la necesidad. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50.000 pesos, que agarró tres números y le dieron 50.000 pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí ves que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón. Y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que jueguen en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me los saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. Eso es algo inhumano, señores. Para que usted tenga una idea de qué estamos hablando. En República Dominicana hemos tenido presidentes funestos que tienen una estela de hechos execrables. Pero de ningún presidente dominicano, por más malo que sea, por más mal que haya quedado su imagen en la historia, se ha dicho o tiene en su corolario. Pero, ah, no, que en el año tal, él agarró e hizo esto, y a razón de esto, la población dominicana se vio expuesta al hambre. Ningún presidente dominicano, por más malo que sea, ha tocado esa tecla. Por más adicto que sea a mantener el poder, ni siquiera se ha atrevido a emprender acciones que comprometan la seguridad alimentaria de RD. Ah, pero de aquel lado, el gobierno de ese país, no nosotros, está condenando a miles de haitianos a que no tengan garantías de comer. Porque el único país donde tienen eso garantizado fácilmente es el vecino, en este caso, República Dominicana. Ah, pero el gobierno no quiere que ellos le compren a RD. Y no digo esto siquiera en defensa de los productores dominicanos que se ganan la vida vendiendo a Haití, no. Lo digo porque estoy viendo un trato inhumano por parte de su propio gobierno, el gobierno de ellos, que ahora no quieren que compren. Eso es lo primero. Pero lo segundo, y culmino la primera parte de la reflexión diciendo que el primer gran enemigo del pueblo haitiano es su gobierno. Ahora lo segundo. Señores, ustedes tienen que dejarse guiar de aquella frase que dice piensa mal y acertarás. Porque sin dudas que eso está ocurriendo, porque lo que quiere precisamente provocar el gobierno de ese país es una estampida hacia República Dominicana. A ese gobierno, históricamente, nunca se le ha culpado, y muy mal, nunca se le ha culpado por el hecho de que el haitiano tenga que salir fuera a garantizar su supervivencia. Y como nunca se le ha culpado de eso, perfectamente, como no hay consecuencias, ellos pueden elaborar un plan para provocar que salgan vecinos en demasía hacia República Dominicana principalmente y otros países. Si ellos están impidiendo sistemáticamente que los haitianos se hagan de comida, lo que están provocando en última instancia es que esos vecinos emigren hacia República Dominicana. Pero la diferencia, y eso es lo que me temo, están buscando, es que en esta ocasión la necesidad sea tan imperiosa que ya esa migración se dé bajo el espíritu de que es un asunto de vida o muerte, lo cual elevaría el nivel de violencia del vecino que pretende entrar a República Dominicana. Y un vecino que pretende entrar a República Dominicana con un nivel de violencia más allá activa o eleva la posibilidad de que se dé una confrontación. Porque en el momento que usted vea un vecino que esté dispuesto a galletear o que esté dispuesto a abalanzarse hacia un soldado dominicano, el instinto de supervivencia de ese dominicano no va a operar en base a que espérate, no le dé, contrólate, porque se puede armar y al país no le conviene eso. No. Ese guardia dominicano va a actuar guiado por el más básico y primitivo instinto de supervivencia que le lleva a hacer lo que sea para garantizar su propia existencia. Dos mil años atrás, ya lo dijo bien claro Aristóteles, la finalidad de todo lo que existe es seguir existiendo y eso aplica también perfectamente para cada uno de nuestros guardias fronterizos. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. de construcción, de ingeniería, porque fue construida por encima del nivel del río, es infuncional y ya esa obra gastó su presupuesto y no va a funcionar. O sea, a nivel pragmático, cerrar la frontera, se habla de que hay una deficiencia en el mercado, ¿verdad?, de pérdidas totales para el país en el comercio de unos 1.200 millones de pesos diarios. O sea, cuando tú analizas los pros y los contras, a nivel pragmático, olvídate del tema diplomático, de la frente de la población, a nivel pragmático, con una semana cerrada, que estamos hablando de más de 8.000 millones de pesos, se podía, en torno de solidaridad, por ejemplo, a través de la diplomacia, vamos nosotros a colaborarle con la construcción de una represa que no desvíe el cauce del río, que ustedes se favorezcan con agua, ¿verdad?, pero dejamos la frontera abierta y no perjudicamos a la población que se está por el lado. O sea, si tú lo ves hasta desde el punto de vista pragmático, por encima del diplomático, eso para mí dictamina que es un despropósito haber cerrado la frontera. Claro, pero mira a toda la gente apoyando al presidente con la decisión. Eso lo que hace es, lo que yo dije aquí, él está recogiendo unos votos y ya, en, ustedes van a ver, en una semana o semana, eso va, que nos reunimos y que llegamos a un acuerdo, abierta la frontera. Pero ya recogió unos votos ahí. Y ya salieron afectados muchísima gente, sobre todo los que menos tienen. La primera dama habló, con el presidente de ese intercambio. Raquel habló, o sea, ¿cuánta gente vive en la frontera? No importa, esos son cinco puntos más para Luis Abinader. Raquel, la esposa de Abinader, la primera dama, habló ya, dijo, no sé, no, porque si cierra la frontera no puede durar para siempre, o sea, eso hay que resolverlo. Ya. Estamos a, señores, señores, finalmente, volviendo a Opción Democrática. Lo que pasa es que ha subido tres puntos, le faltan dos puntos más, ya cuando llega a sus dos puntos, abrimos la frontera. Mira, porque quiero volver a Opción Democrática, no quiero dejar de decir eso, el gran hándicap, lo que tiene en contra este partido, y que a mucha gente le produce suspicacia, es que están al servicio de, dicen, no lo digo yo convencido, dicen que están al servicio de esa agenda, de ese lobby de minoría que ha sido cooptado por el ala democrática, por lo tanto, están dentro del establishment, y usan partidos como este para ir imponiendo sus agendas. Y eso es de sumo cuidado. Yo no lo digo tanto por Opción Democrática, que tiene que demostrar de ahora en adelante, porque están ya en el juego como partido, tienen que ir demostrando si se van a alinear con la cultura dominicana, que no es así, o van a seguir los designios de un lobby que se ha entronizado en todas partes del mundo. Y que, ojo, señores, no es comunismo. Eso lo quiero decir muy claro. No es comunismo. No es izquierda pura. Lo repito, es izquierda indefinida. De hecho, me gustaría que entren a la vanguardia y vean un informe sobre 36 mil personas que fueron entrevistadas en un total de 30 países sobre la democracia, donde van vendiendo la idea de que ya la gente no cree en la democracia y creen en la dictadura. En la dictadura. Y en el mismo estudio introducen un concepto que es como suerte de dictadura económica. Dictadura económica. Entonces, estamos hablando de que ese estudio es de la Open Society, de George Soros. O sea, estamos hablando de que con lo que se está jugando, señores, jugando no, lo que se está buscando es un desmantelamiento de la democracia e ir a otro tipo de sistema. Yo no sé si tú ni yo lo vamos a ver en efecto, pero para allá es que van las cosas. Para allá es que van las cosas. Hay que ver si Oción Democrática puede zafarse de eso. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.